Buenas a todos. Bueno, pues noticia bastante sorprendente para mí, sinceramente, y es que van a cerrar Barça Televisión, ¿no? El FC Barcelona cerrará Barça Televisión el 30 de junio. Es una noticia que para mí me ha pillado cuanto menos de sorpresa y a la vez creo que es una noticia triste y que hay que analizar en profundidad. Esto no... Sé que hay noticias, ¿no? Pero que, bueno, cierra Barça Televisión y ya está. Esta noticia, como las que han salido en los últimos tres o cuatro días, son noticias que hay que analizar y que hay que buscarle el trasfondo y no quedarse solo en la noticia. Parece algo un poquito filosófico, pero es así. Esta noticia lo que nos dice es la situación actual del club. Vamos a leerla, ¿no? Vamos a leerla porque para que os hagáis una idea, Barça Televisión lleva desde 1999, en abierto, ¿eh? Desde 1999 y tras 24 años el Barça ha decidido cerrar Barça Televisión porque da pérdidas. Aquí está la noticia de que los ejecutivos del club han comunicado oficialmente a los trabajadores su decisión. Se enmarca dentro del plan de recortes para ajustarse al fair play financiero exigido por la Liga. La directiva azulgrana ha decidido no prorrogar el acuerdo con la plataforma multinacional y esta decisión supondrá la salida del club de alrededor de 150 profesionales entre contratados y colaboradores. Esto para mí es lo peor de la noticia, ¿no? Estas 150 personas que se quedan sin trabajo, ¿no? Que van a tener que buscar, pues, otro camino profesional. A mí esto es lo que me da más pena, ¿no? Pero que se haya tenido que cerrar Barça Televisión porque da pérdidas y para ajustarse al fair play financiero te está diciendo la situación en la que está el FC Barcelona. La situación, aunque a algunos les cueste admitir, es que no tenemos un duro, ¿vale? No tenemos un euro. Hemos cerrado Barça Televisión. Fijaros en las últimas tres noticias, ¿no? ¿Qué ha hecho llegar el club de una manera u otra, eh? Casi nunca directamente por ellos mismos, sino que las ha ido filtrando, digamos. Fijaros qué tres noticias han salido en estos tres últimos días, ¿no? Primero comunicaron lo de los abonados, que subía la cuota de los abonados bastante, un 30 o un 40%. Medida muy impopular. Después salió la encuesta. Esta pregunta de una encuesta que preguntaba a los socios, oye, ¿qué modelo preferirías, no? Seguir siendo de los socios, sociedad anónima y hoy el cierre de Barça Televisión. Son tres medidas muy impopulares que no van a gustar a los socios, que no van a gustar a los barcelonistas. Pero el club ya las ha soltado. Tengo la sensación de que todo lo que no se ha hecho anteriormente, ¿no? Con las palancas lo estamos haciendo ahora porque estamos hasta el cuello. Pero esto es una cosa que ya viene de lejos, ¿eh? Esto es una cosa que ya se veía venir, digamos. Bartomeu nos destrozó y lo que hicimos el año pasado con la porta, con la junta de la porta, fue pegar patadas adelante, ¿eh? Nos tapamos los ojos, no vemos absolutamente nada, que todo está bien. Cogemos las palancas, 700 millones. Estos 700 millones, en vez de invertirlos con un poquito más de cabeza, ¿eh? En vez de... Yo esto ya lo dije, ¿eh? Esto ya lo advertí aquí, ¿eh? No es que esto venga de nuevo. No es que... Es que eres... Es que eres tonto, ¿eh? Y no, no, no lo veías. Sí, sí, sí que lo veía. Sí que lo veía. 700 millones en palancas. Y lo que hicimos fue... 250 millones en fichajes. Que ahora, ¿eh? Que ahora muchos de ellos los también los queremos volver a vender. Y fueron patadas hacia adelante, patadas hacia adelante. Y todo vender optimismo. ¿Cómo está el club? El club que más ficha. Y ahora suena este, ahora suena este. Ahora la vuelta de Messi, que esto ya es delirante. Pero ahora vamos a ir con esto, ¿no? Todo lo que se tenía que haber hecho, no se hizo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Porque al final, lo de las palancas, a 25 años, era obvio, ¿no? Y a partir de este mismo año y los próximos 24 años, creo que son, sí, los próximos 24 años, íbamos a perder 50 millones de euros por temporada. Una tras otra. Una tras otra. Y lo estoy diciendo de cabeza, que igual es hasta más dinero lo que se perdía, ¿no? Obviamente, con una masa salarial elevadísima, ¿por qué? Fichamos más jugadores para ser competitivos. Y tiramos la moneda al aire. Esperamos ser muy competitivos en Europa. Nos eliminan de Europa. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Año de transición. Nos eliminan de Europa League. No pasa nada, no pasa nada. Año de transición. La Porta, obviamente, tuvo que estar cabreadísimo. En cambio, la Porta, que es el presidente, está cabreadísimo, pero obviamente no lo expresa. Ahora, los socios y los aficionados, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Sí que pasa. Claro que pasa. Porque cada ronda que no se pasaba de Champions era un clavo más en el ataúd. Un clavo más en el ataúd. Esta noticia que puede parecer una tontería, que creo que a la mayoría de culés simplemente nos da pena porque ahí se podían ver partidos de la formación, digamos, de los niños pequeños. Se podía ver alguna cosa. A mí, personalmente, no era una televisión que yo viera mucho. No soy de televisión de clubes. Me informo de otras maneras. Pero bueno, era algo que teníamos ahí los del Barcelona. Si queríamos ver de vez en cuando la televisión del Barça, ya no lo vamos a tener. Y es una noticia pequeña, pero es una noticia que nos está diciendo cómo está económicamente el club. Eso es lo que nos está diciendo la noticia. Eso es lo que nos van sacando. Porque, por ejemplo, la subida de los abonados es lo más impopular que han hecho. Pero la encuesta esta, que es una encuesta entre 100 preguntas o entre 50 preguntas, no significa nada. Sí que significa. Claro que significa. Porque esta encuesta, sabían perfectamente que esto iba a rular por los medios de comunicación, iba a rular por redes sociales. Ya tenemos ahí el rumrum. Igual sería mejor, con los presidentes que hemos tenido, igual sería mejor convertirnos en sociedad anónima. Ya tenemos ese rumrum. Ahora con Barça Televisión, sí, sí. Hay que ajustarse al fair play, ¿no? Y lo que queremos es volver a traer a Messi. Volver a traer a Messi. Messi, Íñigo Martínez, Gundogan, no sé quién, mi padre, ¿no? Somos el club que más jugadores suenan. Y a la vez nos están diciendo que nos tienen que cerrar Barça Televisión porque no hay dinero. Bueno, fijaros una cosa, ¿eh? Fijaros cómo está el asunto. Que la porta, que hasta ahora, para mí, era muy populista, muy populista, aunque algunos no lo quieran ver, era muy populista. Era todo de cara a la galería, aunque luego por detrás, si analizabas un poquito, veías que la cosa no iba bien. Se está contradiciendo de todo lo que estaba diciendo cuando empezó en esta segunda etapa de presidente. La porta, literalmente hace un año, un año dijo, literalmente dijo que vamos a reforzar la televisión del Barça, más contenidos para los culés. Es algo que nos hace mucha ilusión. Le vamos a dar ese valor a Barça Televisión. Un año después, Barça Televisión ha cerrado. Vamos a mantener el precio de los abonos lo máximo que podamos. Siempre que se pueda, vamos a mantener los abonos. Y ahora, sube los abonos. Y lo de la encuesta, que es un globo sonda, pero es un globo sonda que yo no sé cómo algunos no lo ven. La mayoría sí, pero no sé cómo algunos no lo ven. Fijaros que, en realidad, son tres decisiones que, pensando ahora mismo en la economía del club, creo que son las decisiones que hay que tomar, ¿eh? Ojo, esto no es ahora una crítica aquí a la porta porque ahora va a cerrar Barça Televisión y no sé qué, y los abonos. No, no, los abonos. Había que subirlos. La encuesta no me gusta nada porque creo que siempre tenemos que ser propiedad de los socios. Y Barça Televisión es una televisión que da pérdidas, pero a mí me da mucha pena porque no sé cuánto debía costar Barça Televisión. Pero que tengamos que cerrar Barça Televisión. Que esta gente se tenga que ir a la calle, ¿no? Que estos trabajadores se tengan que ir a la calle. Y suena otra vez, la vuelta, la vuelta de Leo Messi es, cuánto menos, ¿no? Cuánto menos bastante delirante. Pero bueno, esta es nuestra situación y poco a poco, pues nos van a ir, ¿eh? Todas estas noticias impopulares que no nos ha querido decir, pues nos lo van a ir metiendo. La gente va a ir tragando porque lo sé perfectamente. Pero bueno, por lo menos ya vemos que no estábamos tan equivocados, ¿eh? No estábamos tan equivocados con la situación económica, sinceramente. Bueno, me había dejado también claro la opinión de... ¿Y ahora el Barça tiene que hacer algo? En mi opinión, sí. En mi opinión, el Barça tiene que aprovechar ahora mismo todas las redes sociales. Esto, Twitch, YouTube y utilizar muchísimo más el canal de YouTube que tiene con 15 millones de seguidores. Crear en Twitch que es muchísimo más barato. Muchísimo más barato tener ahí un canal de Twitch que vaya emitiendo de vez en cuando. Que no tengamos solo el comunicado oficial, digamos, en papel, ¿no? Que lo tengamos también, pues digamos, pues también un Barça Televisión, pero online, ¿no? Barça Televisión con las nuevas plataformas, sí que me parece que cuesta muchísimo menos dinero y que el club podría hacer llegar a los socios, ¿no? A los aficionados podría hacerle llegar, pues, mucho mejor el mensaje que quiera transmitir. Así que creo, no solo el Barça, creo que todos los clubes están desaprovechando de muy mala manera los nuevos medios de comunicación. Por lo menos que sirva, ¿vale? Que sirva para potenciar estos nuevos medios de comunicación. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.